Muy buenas topotipo, probablemente en tu vivienda tenga una persiana motorizada y gracias a dos pulsadores sube o le das al otro pulsador y baja. Es una comodidad espectacular, pero yo le veo una cierta problemática. No solo yo, me la habéis dicho muchas veces vosotros. Vente que la voy a explicar. Mira, está la persiana arriba, yo le doy aquí al pulsador de bajada y ya está bajando. Ah, contando por segundo ya. El dedo se me está agotando. Casi voy más rápido con la cuerdecilla. Ya llega casi al final de carrera y sigo pulsando y se para. Bueno, vamos a darle aquí a nuestro cronómetro de roma. Aquí vamos. Subo. Vale, está subiendo. El dedo, el dedo. Tengo que estar aquí pegado a la ventana, pulsado el dedo siempre. Oye, no es un gran esfuerzo, pero me obliga a estar aquí pegado a la ventana. Llega aquí, final de carrera y se para. 20 segundos de subida, 20 segundos de bajada. Bueno, os voy a presentar una aplicación de Finder que os va a estallar el cerebro, sí. Oye, quédate hasta el final del vídeo. Y por eso espero que me vayas a acompañar en toda esta pedazo de Domo Aventura, ¿no? Claro que sí, nunca me las pierdo. Pues no te pierdas ni un milisegundo, como bien has dicho. Pero antes, suscríbete y sigue abajo al botoncillo rojo, ya sabes. No da corriente. Y activa la campanita, ¿eh? Que no me enteré yo. Emocionado, motivado, ¡vamos a generar! Sí, un actuador de persianas te va a dejar con la mente eléctrica anonadada. Que no te lo he dicho antes. Fíjate en el símbolo. Te suena, ¿verdad? Bluetooth. Este actuador lo vamos a controlar a través de un teléfono móvil o tablet, me da igual, iOS o Android, gracias a la aplicación Jessly Finder. ¿No ves? Tenemos canal 1 para arriba, canal 2 hacia abajo. Y la posibilidad incluso de darle salida a pulsador máximo 200 vatios en motores, ¿vale? Y también, no solo podemos interactuar con él en entorno local, Bluetooth, nuestros 10 metros, sino que también podemos actuar a nivel remoto, desde cualquier parte del mundo, gracias al Gateway. Hicimos ya un vídeo, os dejo en la descripción, por si no lo habéis visto, seguro que sí. Y ya os aprovecho y os digo, suscríbete. Ahí, suscríbete, ahí abajo. Sí, que controlamos la calefacción eléctrica vía remota desde cualquier parte del mundo, en este caso, Murcia, con nuestro teléfono móvil. Aquí, ahora mismo, vamos a hacer el control Bluetooth, tal cual nos lo ha dicho así el cliente. Y mira, aquí tengo nuestra típica caja de registro, donde yo ya he cortado la luz, y puedo meter aquí las manos tranquilamente, y donde vemos, mira, aquí un cablecillo, que esta es la alimentación, ¿vale? Un tiplancillo ahí, con tres hilillos de un y medio, ¿vale? En tubo plano se denomina esto, donde tengo neutro, tierra y fase, ¿vale? Donde va aquí a una ficha de empalme. Y aquí está la maniobra, miren la maniobra. La maniobra me entra aquí la fase, en esta ficha, y la fase va al azul, al azul de... Mira, baja. El común de los pulsadores es que yo ni me voy a preocupar en desmontar, Chepi. No, porque para eso tengo mi polímetro, donde me va a decir cuál es la salida. Mira, aquí tengo una salida marrón y una salida negra, ¿lo ves? Pues esto es la subida o esto es la bajada, no lo sé. Para eso lo vamos a comprobar. Y con su tierra correspondiente, y aquí, pues el neutro del motor, ¿lo ves? Neutro y neutro del motor. Es muy sencillo, esto lo hemos visto también en algún vídeo que otro, y por eso no nos vamos a entretener. Vamos a ver, vámonos al kit de la cuestión, al kit técnico de la cuestión. Mira, si yo tengo aquí, he cortado la corriente, yo tengo aquí, me vas a tener que ayudar, ¿eh? Porque me quedo sin mano, para que lo vea. Yo tengo aquí la fase conectada y una de las salidas de la fase. Bueno, sí, llego a todo, me voy a bajar. Si pulso, aquí mira, fíjate, y me cierra el circuito, ¿ese? No, pues entonces la subida no es. Este, tampoco, se ha apagado, ¿se ha apagado esto o qué? A ver, no, no se ha apagado. Cojo, pincho aquí bien la fase, cojo la salida y le doy... Ahora, le doy ahí, este, el cable marrón, es la subida. Y por consiguiente, si el marrón es la subida, el negro, que es este, voy a pinchar con el negro ahora, es la bajada, mira. Ahí lo tengo, ¿vale? Sin desmontar el pulsador, ya sé cuál es la subida y la bajada. Pues ahora lo tengo facilísimo, cojo mi actuador, ¿vale? Y como tengo aquí subida y bajada y alimentación, pues voy a sacar cuatro cablecillos, así larguillos, porque aquí lo vamos a poner, mira que bien entra aquí. Esto entra perfectamente en dimensiones hasta incluso detrás de los pulsadores, ¿eh? Por si no quieres subirlo aquí, pero claro, es importante subirlo al registro porque necesita neutro para alimentarlo. Bueno, saco los cuatro cablecillos, lo conecto en paralelo y lo vemos y seguimos poco a poco, ¿eh? No corres tanto. El tiempo que tarda en subir y en bajar la presión, yo, bueno, un poquillo más, cinco minutos, tengo resuelto ya ese problemilla que había. Fíjate. Un pulsito, anda, si baja, no tengo que tener el dedo ahí dado. Ya no quiero más, venga, vale. Oh, necesito luz. Un pulsito, anda, si sube automáticamente. ¿Qué habrá sido? Fíjate arriba, fíjate. Dios, vea ahí el actuador. Bueno, pues de manera muy sencilla, muy fácil y barata, lo he solucionado. Vamos a preparar las escaleras y te lo explico todo al milímetro, como me gusta a mí, en situaciones reales y en momentos reales. ¿Ves ese tubo plano? De tres hilillos de uno y medio, esa es la alimentación. Manguera de la izquierda, la que va al motor, el motor que va, pues va su neutro, su fase L1, ¿vale? Para hacer la subida, una dirección, una vuelta al motor, la L2 que hace la bajada y, por supuesto, la tierra. Y aquí, en este tubito de la derecha, ¿qué van? Pues la fase, que sí, 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 aquí no tenía listado hilo reglamentario del color de fase, pero puso este azul con una manguerilla, como ves ahí, que se mete por el tubo. Esta es la fase, estas son las salidas de los pulsadores, que ahora explicaremos la pastilla. Y, por último, pues bueno, la tierra, que la tienen aquí, cogió la tierra, pero como sabrán, los pulsadores, pues no tienen tierra. ¿Vale? Ya está, está cableada, está alimentada y, si te fijas, el canal 1 y el canal 2 van directamente al motor, ¿vale? En este cable negro y en el cable marrón. El cable negro, ¿cómo lo hemos identificado? Pues justamente es la bajada y el marrón, la subida. Ahora, los pulsadores van exactamente con la misma nomenclatura de colores. Marrón, subida y negro, bajada. Y tienen que ir a la pastilla para hacer la solución que acabamos de ver antes. Sube y baja con un simple pulso. Ya está, aquí he explicado el cableado. ¿Cómo tenemos que configurarlo? Porque yo previamente lo hemos configurado. Con la aplicación Finder Toolbox. Vamos a darle un toquecito, ¿vale? Para que la veáis rápidamente. Si eres instalador, ya estás tardando en descargarte Finder Toolbox. Yo ya la tengo aquí, pon, entro, pon, sí, ya está, ya veo. Actuador de persianas, fíjate. Actuador de persianas, renombrado y tal. Aquí, importante, tienes que actuar para configurar este actuador en el canal 1, porque en el canal 2 no va. Tío, a ver cuando Domo Electra te da un telefonillo móvil nuevo. Madre mía, cómo lo tienes. Leyendo, leyendo. Fíjate, y cuando hace leyendo, está hablándose en Bluetooth, ¿vale? Y se enciende un pilotillo. Luego, ahora, ahora lo verás, ¿vale? Aquí, ¿qué tengo para configurar? Pues tengo el tiempo 1, T1, T2, que es la subida y la bajada, y la R es el retardo. Imagínate que tengo un montón de persianas y quiero activarlas todas con cierto retardo. Se activa uno a las 5 segundos a otro y así otra. Aquí puedo hacer esa configuración. Mira, si te fijas, yo lo he puesto 20 segundos. Aquí puedo variar el tiempo. Mira, más, menos. Y aquí puedo quitarle o ponerle, ¿lo ves? Aquí lo muevo, mira, 63 minutos. Puedo hacer lo que quiero, pero esto es el contacto de subida, si no me equivoco. El T1 es subida, ¿no? Sí. Y si me he equivocado, corregirlo ahí abajo en comentarios. T2 y el retardo. El retardo le he puesto 0 porque no quiero ningún retardo. No voy a hacer ninguna escena, ¿vale? Le doy a guardar y cuando le doy a guardar, fíjate, fíjate ahí como ya lo está leyendo, ¿lo ves? ¿Lo ves todo, a que sí? Dime algo, tío. Sí, perfectamente. Ah, pues ya estamos. Te estoy preguntando. La configuración se ha guardado. Y ahora mismo puedo hacer un test desde aquí. Punt, test. Tienes que esperar unos segundillos, ¿vale? Cuando se guarda tienes que esperar un segundillo. Ahora, esos 10 segundillos yo creo que ahora va a actuar. Ha hecho el click. Ha hecho el click, pero como está subida entera la persiana y esta subida, fíjate, pues no hace nada. Venga, vamos a meternos para que, ya que lo veáis, ¿eh? Qué canción histórico soy, madre mía. Conectando, conectando. Ahora leyendo, leyendo. Este lo he configurado de bajada. Canal 2 de bajada. ¿Vale? Bajada. Sí, configurar. No, directamente vamos a esperar esos segundillos cuando entra la app y ya le doy al test. Pum. Test y bajada. ¿Lo ves? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú ya tienes... Vamos a parar. Ahí. Que cuando tú tienes ya montado el actuador, tienes la aplicación, la has vinculado, puedes no solo configurarlo, que es lo que debes de hacer, sino también probar el producto. Porque imagínate que no tienes esa posibilidad de test, pues no sabes si va a funcionar después de la configuración. Eso es perfecto. ¿Qué es lo único que te queda por hacer? Y es una tontería. Te vas aquí, dormitorio persiana, que es lo que lo he configurado. Te vas aquí al piñoncillo, como siempre, y le das entregar. Mira, 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 entregar. Y dices tú, entregado a tal que... O sea, el cliente, por supuesto, borraré sus datos para que no los veas. Pero es muy sencillo. Ya está entregado nombre, apellidos y correo electrónico. Y ahora verás en la aplicación cómo aparece esta configuración que acabo de hacer en su pedazo de tablet. Estoy deseando sentarme por ahí o tirarme por ahí por la cama. Me lo ha preguntado al cliente si puedo. Lógicamente. Y controla esta persiana así, de fácil. Pam, pam. Ya. Pobre mía, qué temprano. Un ratito más, por favor. Increíble. Con mi teléfono móvil, una tablet o lo que tenga en tu casa disponible, puedo hacer un control sobre el actuador de persiana en local, gracias al Bluetooth. Pero no te lo pierdas. Este sistema es escalable. Si le añado un gateway, puedo hacer el control por comando de voz, tanto por Google como Alexa, de manera programada. O sea, este despertar con una cana de generar terrible podía haber sido directamente sin tic-tic, sin tic-tic, simplemente con la subida de la persiana y de manera natural con la luz. Igual que si te vas a acostar, también a las 10 de la noche, por ejemplo, podía haber programada la bajada de persiana después de unos buenos estiramientos y meditación que no se te olvide. No veas qué pasó, tío. Tecnología increíble. Ya ves. Pues una vez más. Sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto. Déjame que te dé un poco de luz. Pues aquí, fíjate. ¡Tac, tac! Trabajo solucionado. ¡Nos vemos en otro! ¡Genel! Mira, bajando a un clic del móvil, un tic-tic, y ch, quieto, parado. No sé a qué estás esperando a tener este sistema que es bastante económico y muy sencillo de montar. Y si lo instalamos nosotros, Ténico 2.0 ya ni te cuento con amor en las instalaciones. Se te quiere, Chipi. Se te quiere, hermano. Gracias por la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!